Vale, en cuanto de esto, la computadora tiene que jugar, vamos a ocultar esto Y pues ya, desde ya, marca una ventaja blanca Pero bueno, ok, enroque, según yo la teoría aquí es G6 Más fácil, aparte de dejar la pregunta abierta sobre qué opinan ustedes Pues checo obviamente una partida, ¿no? Obviamente alfil G7, vamos a capturar y posteriormente hacer de 5 Esa es la línea a la que más queríamos llegar Ok Notese que estoy jugando contra Stockfish al máximo nivel, así que La razón por la que está tardando no lo sé Pero obviamente voy a perder O sea, no sé cuánto vaya a aguantar, estamos en teoría todavía Alfil por C6 era la línea que les había mencionado que no sé La verdad es que a mí me gusta mucho la captura para posteriormente hacer F6 Así que es lo que voy a hacer Porque, ok El 5, pues obviamente enroque alfil E6 y F6 Si bien este es un punto de ataque, aún no puede ser como aprovechado fuertemente Así que Esta es la posición que más me gusta con las negras Y ahorita vamos a ver si es factible jugarla Ok, y antes de hacer Estoy pensando en torre 8, torre B8 Ambas me parecen lógicas Torre B8 evita el desarrollo del alfil de casillas oscuras Torre 8 prepara F6 junto con alfil E6 Para la posible recaptura Que me urge más atacar el centro Entonces vamos a ir por torre 8 definitivamente El alfil del desarrollo de este alfil Ambas diagonales me parecen lógicas Aunque definitivamente pues me gusta más esta Porque aquí pues no vamos a atacar nada Ok, ya está atacando Está súper defendido ahí, ¿no? Entonces no hay problema ¿Qué tal alfil F5? Atacando un tiempo sobre la dama Tenemos defendido con C6 y posteriormente F6 Creo que nos liberaría de ese centro tan horrible Dama C3, ok, hay que hacer algo Todavía no podemos hacer nada Ok, ya puede hacer Ya puede desarrollar Dama B8, dama B7 Creo que ese programa aún tiene el silbido Que toda la gente odia, incluyéndome Tengo que hacer algo con el problema De la situación de mi dama Y de mi torre Vamos a hacer esto Vamos a defender para poder hacer Ok, caballo de 2 Y ya quiero preparar F6 Entonces voy a hacer dama C8 Con la intención de hacer F6 Y poder recapturar con el alfilcito ¿Alfil G5 podría ser factible? Oh, viene el caballo C5, ok F6, caballo C5 Capturamos caballo por C5 Presión en C6 No me gusta C6 Que estaría muy, muy descubierto Dama C6 Tal vez la ruptura también Yo creo que este es el problema Las blancas son más rápidas En apilar su ataque Sobre tus debilidades con las negras En lugar de que tú puedas hacer una ruptura Para ganar ese peón Porque en realidad este caballo está atado a la defensa Así que No es tan buena línea Bueno Más vale probar, ¿no? Que tal si en algún momento decido jugar E5 Y quiero jugar contra un rival Que tal vez vea que no conoce el acosio Ok Flanco de dama no puedo hacer Torre B5 Sacrificándose Al fin ya vimos un sacrificio de calidad Pues ya de menos En caso de caballo C5 Creo que No me conviene sacrificarme Pero podría llegar a pensar Ok, alfil C5 Voy a ver lo que venía pensando desde hace rato Noten la presión que te pone psicológicamente Fritz Si hago H6 Va a capturar Y voy a terminar perdiendo C6 Junto con la defensa de mi dama ¿No? Si contraataco Torre B8 Caballo C5 Dama B8 Alfil por E7 No sé, daba por C6 Y... Y A4 quizá C5 Torre por B2 En definitiva debí jugar H6 Parece ser una jugada profiláctica Para evitar esta dejo Esta debilidad Torre B8 No sé en qué estaba pensando Vamos a seguir tratando de defender Ya estoy muy pacífico aquí Ya no puedo hacer mucho Siento que va a venir caballo C5 Pero vamos a tratar de continuar con H6 G5 Creí que era más fácil esta posición Para ser sincero Alfil F8 Atacando C5 No En definitiva esta jugada fue una super pérdida de tiempo Alfil F4 No, no hay nada Creí que F6 Sí, va a ser mucho más fácil de lograr En esta línea Y está evitando exactamente Que juegue H6 Que era mi idea Ahora Debería hacerlo desde hace rato Viene caballo C5 Hay otra maniobra para el caballo Quizá Nos damos en C4 C5 Torre F6 Ya se quito de C6 Estamos defendiendo H6 Ay, no puede ser Lo único que se me ocurre Es alfil F4 Con caballo F5 Y tratar de Hacerle algo a ese caballo Porque Bueno Son muy fuertes las habilidades En definitiva En especial contra Una máquina perfecta ¿No? Ok, sí se quitó Ignorando completamente mi amenaza Pero mi idea era regresarme aquí Y por suerte F3 no funciona Por caballo por H4 Alfil por H4 Y Seguimos manteniendo La pareja de alfiles Lo cual puede ser bueno Igual considero que Que las blancas Tienen una gran ventaja Ok, ya se pudo poner En C5 Después de tanto Quizá H6 Era un poco mejor Alfil por H4 Y Pues vámonos de ahí Tratemos de hacer un grip Pongamos el alfil en E6 Algún jugador Torpe Si nos capturaría De hecho H6 G5 Evitando alfil G5 Podría ser No tan mal No estaríamos tan mal Bueno, estratégicamente Puede que no sea tan horrible Esta línea La verdad Vamos a atacar Primero SP1 Por la pareja de alfiles Puede que en algún momento Si logras defender De las amenazas De tu oponente Dama C H6 Voy a hacer H6 Ahora sí Ya que no quiero pensar Tanto tiempo Alfil F6 Inmediatamente Dios Quizá A5 Era mejor Vamos a hacer alfil F8 Atacando ese caballo Odio cuando Stoffish juega tan rápido Porque quiere decir Que ya perdiste Todavía no lo sabes Pero ya estás muerto No tengo ni C5 C5 No, nada Torre B5 A4 No, ni A5 O sea A5 caballo por Capturo No funciona Ahora ya viene El flanco de Dama Contra mi pieza ¿En serio Fritz? Estoy súper congelado Aquí En caso de G4 Me gustaría sacrificar Al alfil Y andar Jaque Perpetuo Aquí Jaque 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 La Dama C5 Tal vez me permita Hacer eso La Dama nunca Encontró un buen lugar Ahora ya defendió El mate Perpetuo Como viene Hay que evitarlo Y ya viene A C5 Duplicando Torres Me ofendemos Voy a sacrificar Por el alfil negro En definitiva Odio es alfil El sacrificio de calidad Fue de hecho muy excelente Porque puedo hacer esto Si cambio Si cambio Damas Tal vez no esté perdido Tal vez Aquí Aquí quizá Bueno esta posición Ya no está tan Desfavorable Bueno si Obviamente Pero Pero podría ser peor Podría estar muerto Tengo tres minutos Para pensar Una buena jugada Y muchas buenas jugadas Pero Pero ya siento que perdí Y ya no puedo hacer mucho Si trae cualquiera De las torres Hasta acá Es mate No Alfil Alfil Hacke F3 Regreso No hay nada Voy a aplicar Alfil 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 Disculpa Por haberte quitado Tu tiempo Si ya Esto se está acabando Las últimas defensas Torre 3 Alfil 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 Capturamos Caballo Por D4 Ya 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 No me lo creo Ya sabía que ibas a hacer eso Entonces ya sé que perdí La razón de esto Es que yo siempre Entreno con Fritz Porque es Es el más fuerte del mundo Así que No me lo creo Entonces Lo mejor que puedes hacer Es entrenar con el mejor ¿No? O sea No me lo creo No me lo creo Pues ya Porque un engine Nunca va Este Mate Mate Tal vez sea jugable Tal vez Tal vez Un engine no se va a equivocar En especial de este nivel 3.800 puntos 3.600 Tiene creo Entonces Es la mejor forma de entrenar O sea Siempre que me dicen Ah ¿Cuándo juegas con los suscriptores? ¿Para qué? O sea Es mucho mejor Que ustedes entrenen en casa Las líneas que les interesa Investigar Y con el mejor engine ¿No? O sea Así analizas Completamente Así sabes Que no jugar Así Aquí por ejemplo Podemos aprender Que H6 Era una muy buena jugada En vez de Torre B4 Que no sé por qué lo hice H6 en definitiva Me gusta mucho más Y es más importante Analizar Y aprender eso Pero Mientras H6 Seguía Medio a salvo En FG4 H6 Sí Igual Obviamente Pues Poco a poco Vas perdiendo ¿No? Pero al menos Vas extendiendo más Los puntos Y creo que me volví Un poco más fuerte Por entrenar Con la computadora Y no con No en un club Todos los días No con gente que Tal vez esto De una apertura Y se sabe Una trampa ¿No? O sea Las heladas Y las trampas Son eso Y hasta ahí Lo importante es Entender El concepto De la De la posición ¿Dónde? ¿Dónde todo Se fue Al garete? Desde aquí Tal vez caballo Por C6 Sea lo mejor Porque ese caballo Queda activo Queda activo Y di Nada de línea Captura Caballo C3 Sí funciona Caballo C3 Dame F5 D5 Caballo E5 ¿Qué terminas perdiendo Una pieza? Caballo por E5 Alfil Torre 1 F4 Disculpen Les digo Que el pitido No lo pongo yo Torre 1 Viene F4 ¿Da tiempo De enrocar? Sí Alfil H6 Alfil G7 Parece que No es lo más O sea Ya sé Que no sería Lo ideal Aquí Que te capturara ¿No? Pero En definitiva No Si tu oponente Sabe lo que está haciendo Deberías perder Siempre con esta línea En especial Esa captura Esa captura Es tan molesta Sí confío Un poco más En esta jugada La otra Te lleva a una Posición muy Con desventaja Es lo que estaba pensando Tal vez C5 Te otorga un poco Más de libertad El sacrificio De peón Es temporal Y la verdad Es que no Obviamente C6 No es lo que haces ¿No? Pero Enroque Alfil G5 Y bueno O sea En algún momento C6 Alfil G4 Y en algún momento C6 Con alfil F8 Atacando C5 Torre B Atacando la columna B Dame E7 Inclusive Atacando Ambos puntos Quizá el movimiento Del caballo Sea lo ideal Pero Creo que esta línea Me gusta más Sería cuestión De prueba Y ensayo Que le comentó Si, eso te va a tirar De prueba O sea Que le guste más No